Atención señora, ¿sabía usted que la combinación de algunos medicamentos con inofensivos alimentos como la naranja, la toronja o el queso, podrían ponerla al borde de la muerte? Hoy conoceremos todo sobre las combinaciones mortales entre algunos medicamentos y alimentos. ¡Vamos a ver! Para hablar de esto nos acompaña inmediatamente la doctora Claudia Yannotti. ¡Adelante doctora, por favor! ¿Cómo le va? ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos doctora. ¿Qué tal? Bienvenida. Y estamos tocando un tema que realmente muy pocas veces se dice. Y yo creo que está en algunos insertos de medicamentos, pero muchas personas, la mayoría, no acostumbra leer esas advertencias que están en los papelitos de los medicamentos. Doctora, ¿qué es lo que sucede con los cítricos? Yo diría principalmente la toronja y la lima con respecto a las pastillas contra el colesterol. Bueno, ustedes saben que todo lo que son cítricos son buenos para la salud. Uno dice, voy a tomar mi jugo de naranja para el refrio. Ahora, ¿qué pasa cuando uno toma, está tomando sus pastillas contra el colesterol y hace un jugo, digamos un jugo de naranja, que es más común? Este jugo de naranja va a ir al estómago y va a pasar al riñón. Sin embargo, el jugo de naranja producen a nivel renal como un bloqueo. Es como si estuviéramos poniendo... Vamos a mirar. Esto vendría a ser sangre normal, o el jugo de naranja, sangre normal que tiene así y la verdad es que se filtra perfectamente, ¿no es cierto? Perfecto. Pasa a través del riñón y se desaparece. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos un cítrico? Muy bien. Y se forma, usted dice, una capa. Una capa a través del riñón probablemente producto de las proteínas o producto del colesterol barrido en la sangre por ciertas medicinas. Así es. Por los cítricos. Se forma un conjunto entre la pastilla contra el colesterol y el cítrico. Y como usted pone acá, se forma un gel, bloquea completamente el riñón. Y lo que sucedería es que en lugar de filtrarse la sangre, se estaría chorreando. Entonces, ¿qué pasa con este medicamento? El medicamento no va a pasar a través del riñón que está completamente bloqueado y va a seguir dando la vuelta en el riñón y se va a multiplicar esta concentración del medicamento para el colesterol hasta por 10 veces. Y esta combinación y este medicamento circulando y circulando produce mayor daño en los riñones, mayor daño a nivel muscular y mayor daño a nivel del corazón y del cerebro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La persona se puede empezar a sentir muy mal y puede haber de repente una muerte súbita debido a que por el riñón ya no está filtrando más nada y puede haber daños muy severos a niveles de las arterias. Perfecto. Y vamos a ver, doctora, la zona que puede afectar principalmente una lesión grave producto de esto. A ver, adelante. Ajá, a los riñones. Estamos viendo qué medicamentos, y esto nos puede sorprender a todos, ¿no es cierto? Segundo medicamento, doctora, antidepresivos. Y le digo que pocas veces he visto tantos medicamentos que están saliendo como los antidepresivos. Me refiero a que están siendo recetados porque estamos viviendo en una etapa en la cual el estrés, en la cual la depresión, ansiedad, crisis de angustia, crisis de pánico, están a la flor del día. Y eso lo vemos en emergencia todos los días, doctora. Y lo que no se debe especialmente mezclar es con quesos maduros. Hay ciertos productos como el queso duro, o si no, el vino tinto, como dijo el doctor, a veces algunas nueces, que combina, que producen un aumento de una sustancia que se llama tiramina. Esta tiramina puede producir muchas veces jaqueca. Hay mucha gente que al comer un pedazo de queso de repente se desencantan en una jaqueca terrible y es por el contenido de tiramina que tienen esos productos. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy consumiendo antidepresivos? O sea, yo estoy consumiendo diariamente mi antidepresivo y me provoca ir a una fiesta. Me como un pedazo de queso, me tomo mi buen vinito tinto y ¿qué pasa? De repente estoy conversando y ¡paf! Muerte súbita. La verdad es que cuando se juntan estos dos medicamentos, incluso hemos dicho, doctora, con el vino tinto, es por un proceso de maduración, ¿no es cierto? Y esto inhibe el efecto que tienen los antidepresivos sobre el sistema nervioso y potencia los efectos sedantes. Entonces uno queda mucho más dormido y todo esto se produce a nivel, vamos a verlo acá. A nivel cerebral, estos medicamentos que se utilizan acá, a veces simplemente se anula el efecto, por lo tanto el paciente se queda sin el efecto antidepresivo, por lo tanto queda angustiado, queda con problemas porque no le hace efecto el medicamento. Y por en cambio, los otros efectos indeseables como la somnoliencia y el sopor, sí se pueden potenciar. Entonces es peligroso hacer actividades, ¿no? Muy bien. Muy bien, doctora. Vamos a ver nuestro tercer medicamento. Y es un medicamento sumamente utilizado, más en esta época, ¿no es cierto? Cambio de clima. Y son los antihistamínicos. Y otra bebida que se está consumiendo muchísimo son las bebidas energizantes. Estas bebidas producen, de todas maneras, no sé si alguna vez ha probado, taquicardia, ¿no es cierto? Y los antihistamínicos tienen... Pseudoefedrina. Pseudoefedrina. Que también produce taquicardia, nerviosismo. Sí puede producirse una taquicardia paroxística severa, se puede producir incluso si es que uno tiene problemas cardíacos, un infarto. Así es, la presión va a subir mucho y si tenemos alguna vena o arteria muy débil, con un aneurisma, se puede incluso romper y producir una hemorragia cerebral, una hemorragia a nivel corazón y la persona puede tener una muerte súbita. Muy bien. Vamos a ver nuestra cuarta terminación. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería? Podemos mirar acá, por favor. Las hojas de espinaca, la espinaca. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué compite la espinaca con el anticoagulante, doctora? Bueno, es muy sencilla la razón. La celga, la espinaca, tiene un compuesto que es la vitamina K. Usted bien sabe que antes de entrar a una cirugía, usted a veces le da vitamina K a sus pacientes para evitar el sangrado. O sea, que es un coagulante. Ahora, si yo empiezo a comer mucha espinaca que tiene vitamina K, que es coagulante, va a producir un efecto antagónico contrario al anticoagulante. Y vamos a tener la formación de un pequeño trombito. Pequeños trombos, pequeños coagulos que se van a poner en nuestras arterias. Y esto es lo que sucede. Si uno está tomando una pastilla para licuar la sangre y que no se formen trombos y toman alimentos con vitamina K, que es coagulante, se produce este problema. Porque se están produciendo estos coágulos dentro del vaso sanguíneo. Básicamente, la zona que peligra nuevamente en nuestro cuerpo puede ser el corazón. Obviamente, que se tapa un vasito sanguíneo en la arteria coronaria, un paro cardíaco con un infarto. Amigos, lo que hay que ver y reconocer es que hay que aprender a leer los insertos que están en las medicinas. Generalmente, ellos nos dan una información amplia y completa de qué cosas no se deben mezclar para que los medicamentos no se hagan efecto. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.